El mercado de transferencias de invierno comenzará el próximo 1 de enero en Europa y supondrá un punto de inflexión para varios futbolistas que terminen contrato el próximo 30 de junio, pues durante siete días podrán firmar libremente por cualquier club para la temporada 2018-19. Dentro de estos futbolistas destacan algunos que son piezas claves para sus equipos y que aún no han sido renovados, por lo que podrían sorprender con una transferencia. Por ejemplo, porteros como Iker Casillas, Porto, Pepe Reina, Nápoles, Kepa Arrizabalaga, Athletic, y Joel Robles, Everton. En la línea defensiva, destacan los casos de Juan Fran Torres, Atlético de Madrid, Estefan de Brigg, Lazio, Giorgio Chiellini, Juventus, Joao Miranda, Inter de Milán, Neven Subotic, Borussia Dortmund, y Diego Reyes, Porto. Algunos centrocampistas de renombre también afrontan los seis últimos meses de su contrato. Sobresalen en esta línea Mesut Ozil, Arsenal, Yaya Toure, Manchester City, Arjen Robben, Bayern, Lía Angoretzka, Schalke 04, y Emra Khan, Liverpool. En la delantera, esta circunstancia afecta a Alexis Sánchez, Arsenal, Fernando Torres, Atlético de Madrid, y Mario Balotelli, Nice. Gracias. Gracias.